Martillo y clavo punto com, lo que decimos hoy es historia mañana Queridos amigos míos, gracias, gracias por estar ahí Les saludo fervientemente desde la ciudad de Nueva York Este miércoles 28 de septiembre del año 2016 La gran babel de hierro amanece tranquila Nosotros con un ligero comienzo de gripe a esta hora Pero tratando de darle forma al día y compartir un rato con ustedes Para que juntos podamos dilucidar algunas cosas que se vienen dando en los últimos días Dentro del marco de la ciudad Nada, en el día de ayer le presenté una fotografía En la cual le planteaba una denuncia que me había llegado De la recolección de perros en la República Dominicana En el área de los muelles, pero los perros lo están buscando en todos los sitios del país Y estos perros lo están buscando para darlo como comida a tripulación de barcos que llegan al país De cualquier parte del mundo, pero que la tripulación en su mayoría son gente de la Filipina Donde el perro es uno de los platos más exquisitos Por eso usted ve constantemente en el internet una ola De avisos Donde la gente dice Se me perdió mi perrita Pago esto si alguien me da información El resultado es ese El resultado es que se están robando los perros Para darlo como comida A tripulaciones De países Donde se come perro Concomitantemente con el asunto de los perros Hay que anexarle al país La búsqueda de niños Para vender los órganos Y hacer laboratorio Es la denuncia que de este lado se tiene Que se están haciendo experimentos Y hay acuerdos internacionales Con mafias internacionales Para desmembrar los cuerpos de los niños Y de adolescentes En la República Dominicana Pero también a esto se le suma El problema De los De la depredación De la tala de árboles En toda la cordillera Central y septembrional De la República Dominicana Ustedes recordarán Que muchas Montañas Y muchos campos del país Tenían acerraderos Y el gobierno dominicano Comenzó A clausurarlos Y al final Sin haber acerraderos Se sigue tumbando Cantidades enormes De De árboles Y nadie sabe Donde va a parar La bendita madera Se tiene la creencia Aunque yo no tengo la seguridad De que hay una exportación De madera Hacia países Que han colaborado Con la República Dominicana Que le han dado Ayuda en becas Ayudas agrícolas Por el lado de Asia Y que esa madera Que ustedes se ponen A ver los palos Son palos gigantescos Y nadie sabe Donde van a parar Lo estarían enviando A esos países A través de esos barcos A los cuales Se alimenta la tripulación Con los perros De nosotros Yo leí anoche Una nota De la presidenta De la sociedad Protectora de animales La fiscal De la sociedad Protectora de animales Loy Liranzo Donde ella decía Debajo de la nota Que yo había subido Alguien replicó Una señora Apellido Leblanc Replicó La nota Que yo había subido Con la denuncia Y la señora Liranzo Con la cual Ya tuvimos Un enfrentamiento Por el asunto De Moca Replicaba Que eso venía Sucediendo Hacia tiempo Pero que no se podía Llegar A las autoridades Que tenían Que luchar Contra ese mal El de los perros O sea Cuando usted ve Que una funcionaria Que es la que tiene Que dictar Las normas Y las leyes Para proteger Nuestros animales Se expresa De esa forma Porque todo Se perdió Todo se perdió Es lamentable Pero el país Lo perdimos Y aunque la gente Dice eso Se jodió Tiene que haber Un deseo Colectivo De no dejar Que se termine De hundir El barco El presidente Medina Decía Hace unos días Que serían Hechos presos Los que siguieran Talando árboles Y es como Si el presidente Hablara Pluma de burras Para usar Un término Muy dominicano Habla sandeses Porque nadie Los respeta La mayoría Para ponerle Un ejemplo Ustedes deben Donde está la cosa La mayoría De dominicanos Que tienen Residencia En el país De cualquier parte De Italia De Puerto Rico De Nueva York De España De Alemania Que han conseguido Su pesito De este lado Y compran Una casita Para luego Retirarse La gente Que le cuida La casa En estos momentos No quieren cuidársela Porque el ladrón Anda al acecho Para robarse Todas las cositas Que nuestra gente Envía Al país Ya no hay seguridad En ningún Estamento Usted no tiene Seguridad en la casa Usted no tiene Seguridad en el hospital Usted no tiene Seguridad en la cárcel Usted no tiene Seguridad en la calle Usted no tiene Seguridad de los Estamentos militares No te cuida La policía No te cuida La guardia No te cuida La marina No te cuida El servicio secreto No te defienden Los políticos O sea Un país De sálvese Quien pueda Un país De sálvese Quien pueda No están Matando Los niños Ya no destruyeron La juventud La juventud Dominicana No piensa nada 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 No piensa nada Usted habla Con un joven Dominicano Y en la azotea No tiene nada 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 Absolutamente Nada Absolutamente Entonces Usted habla Con un Con un llamado Joven medio De esos jóvenes Bien vestidos Bien bonitillos De estos metros sexuales Y ahí hay menos Que buscar en el cerebro Ahí nada más Se piensa de marca Tengo esta ropa Compre esta jipeta Compre esto Pero en el cerebro Al cerebro No le compraron nada Nada Ni un libro de Memín Le han comprado Ni un librito De Memín Entonces Nos destruyen La juventud Que ya no vale Una guayaba Nos destruyen Los niños Que nos lo están Secuestrando Para Procesar Los órganos No hace mucho Andaban detrás De las mujeres Para cortarle el pelo Nadie sabe Que se hacía Con eso Y donde iba Y quien dirigía Ese operativo De cortarle el pelo A las mujeres Dominicanas No depredan Las montañas Las minas Ya fueron explotadas Todas Casi no tenemos Agua Los riachuelos Están todos Contaminados Y el gobierno Bien gracias O te mandan Un consul Como el caso De Nueva York Que se dice Hizo una reunión Esta semana Hoy es miércoles Le dice Que se hizo la reunión La hizo el lunes O martes O el domingo Con parte De la empleomanía Del consulado Y supuestamente Es el informe Que tengo Habría arengado Que él no vino Al consulado A hacer un trabajo A favor de la comunidad Sino a restaurar La confianza Del PLD Porque el presidente Estaba muy molesto Ya que había perdido Deshonrosamente Dos veces En Nueva York O sea que En vez de venir A hacer un trabajo Un trabajo social Y un trabajo Al colectivo Dominicano Todo Él viene a organizar El partido Que está descabezado En Nueva York Una tarea difícil Altamente difícil Porque que el problema No es el PLD En Nueva York El problema Es que el dominicano De Nueva York Es que está manteniendo A la mayoría De dominicanos En el país Y aquí La situación Está difícil Aquí no hay trabajo Aquí no hay sostenimiento Aquí usted Paga y debe Aquí todo está caro Todo está caro Y acabamos de ver El circo más terrible Que se puede presentar Ante la humanidad En un debate Donde dos líderes Universales Se bajan En una chismografía De patio Dándole información Incluso Interna del país A los enemigos Tradicionales Hay un dato Que da la candidata A Hillary Clinton En ese debate Que nadie ha tomado En consideración Que es la guerra Cibernética Contra los Estados Unidos Que se tiene Y todo el mundo Atacando Todo el mundo Atacando Por la vía cibernética Usted me va a decir A mí Que hasta los medios Internacionales Al debate Del pasado Lunes Le dieron más Importancia A lo que dijo Hillary Clinton De la Ex Miss Universo Alicia Machado Que a los problemas Que tiene Los Estados Unidos No hombre Es una barbaridad Si usted se va Al internet A buscar Las diabluras De Alicia Machado Es el peor ejemplo Que se puede poner El peor ejemplo Que se puede poner No sé Aquí hay personas Que han sido Más maltratadas Que Alicia Machado Usted quiere una cosa Más terrible Que el racismo Que hay aquí Contra los latinos Los latinos Todo Y por qué Ella no cogió Esa figura Y los negros Por qué No cogió Esa figura No Alicia Machado ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Entonces No hay una alternativa Tampoco Hacia dónde Vamos a dirigir El voto Porque se ha degradado Todo Usted se va Al Alto Manhattan Y Adriano Es un pequeño Dictadorcito Con cuatro O cinco dominicanos Que cuando él llegue Lo va a mandar A Feirtusa Como ha puesto A Dani Rodríguez Y Dani Rodríguez Es el típico El típico Payaso Que nada más Le falta Que le pongan La bolita roja En la nariz Y yo le pregunto A usted ¿Cuál es el aporte Que ha hecho Y Dani Rodríguez? Sin embargo Se inventan Una feria Un grupo de locos Que se creen líderes Allá arriba Una feria Que tenía cuatro años Que no se hacía Y de carambola No traen A Pepín Corripio Para llamar la atención Y lo venden Como la última Coca-Cola Pero fracasaron Con Pepín Sin embargo El objetivo fundamental De ese encuentro Al que a Pepín Lo usaron Como un condón Y lo he dicho Varias veces ¿Qué se logró ahí? Romper a Linares Que tampoco había aportado Nada Y romper a Jackson El Moreno Que había hecho Más por los dominicanos Que lo que ha hecho Adriano en su tiempo Y Dani en su tiempo Miguel Martínez Este muchacho del Bronx No recuerdo el nombre ahora La gente que ha rodeado A Adriano Ha fracasado Menos Adriano Yo le pregunto A la comunidad dominicana Y las dos que salieron ¿Quiénes son? ¿Qué han hecho? Después que fueron escogidas Para ir a las elecciones ¿Qué han hecho? ¿Cuál es el aporte? ¿Cuál es la temática Que ella presenta? Entonces Todo este vengaval Sin rumbo Que tiene la República Dominicana Se ha exportado También hacia Los países Donde están los dominicanos Es una situación Bien difícil Bien caótica Una situación Que no tiene Componte Como dice No hay Una postura Que no esté luz No hay un líder Que usted pueda creer Guillermo Moreno No se sabe Dónde está El del PRM Ya Votó la fuerza Hipólito Bueno Ese es el rey De la carpa Leonel Como un loco Buscando universidades Para que le den Medallitas Debiéramos cambiar El apellido En vez de decirle Leonel Fernández Decirle Leonel Chapita Leonel Chapita 2 Porque para él Lo único importante Es que salga Una nota Que recibió Una condecoración De la universidad Tal Que está dando Una conferencia En universidad Tal Ahora se han inventado Un República Dominicana 2044 Un invento Para buscar votos Ahora aparece Comiendo donde quiera Abrazándose Con todo el mundo Ahora es cristiano Ahora él Lavó la túnica De Jesús Sucia Y se la puso Ahora nada más Falta que coja Una cruz Y se la ponga Atrás En el hombro Y comienza a caminar Con ella Para seguir dando pena No te mira Los expresidentes De los países De América Latina Que han salido Ninguno Está jodiendo El parto Como está Leonel Fernández Entonces Cuando usted también Observa internamente El país La República Dominicana Allá adentro Usted no encuentra Nada que favorezca La nación Nada Si alguien Hiciera una Tareita Una tarea De buscar Todas las dádivas Que ha dado Corea Del Sur Ayuda De Corea Del Sur A la República Dominicana Búsquense eso En Google Para que ustedes Vean Búsquense Ese solo país Búsquenlo Para que ustedes Vean Y luego Asocien cosas Para que ustedes Vean lo que está pasando En la Junta Central Electoral Ya ustedes ven Lo que está sucediendo Ya comienzan a objetar A Roberto Saladín Que si está viejo Que si está aceptando La posición Porque La pensión No le da Ya lo comienzan A descalificar Ese grupo De periodistas Medalaganarios Que hay Desde el más joven Hasta el más viejo A pasarle 110 Revistas Para descalificarlos Y un país Que se llenó De miedo Se llenó De miedo Porque los viejos Ya no pueden Tomar decisiones Lo que fueron Figuras centrales En su momento No pueden Tomar decisiones Tan viejos La juventud Nuestra No está En país No está En patria Está en aguardiente Está en sexo Está en marifinga Está en perico Está en En exhibir Nalguitas Más nada Más nada No sé Un vómito de nación Un vómito de nación Y todavía aparece gente Diciendo que yo estoy Orgullosamente Yo soy orgullosamente Dominicano O sea Si usted es orgullosamente Dominicano Si usted cree en eso En ese orgullo patrio Entonces el deber suyo Es Tomar su celular Tomar su tablet Tomar su laptop Y comenzar A crear La plataforma De su zona De su barrio El barrio De Guachupita Yo tengo un celular Porque en la dominicana Se pelea más Por un celular Que por un plato De comida Entonces usemos Ese celular Gravemos Y si no escribimos Hablemos Esto es Guachupita La cañada De joyo hondo Pero Nadie tiene eso Son dos cosas Que nos están matando El ego Y llenar la cartera Ah no yo Si tú no me das 500 pesos Yo no me muevo Si tú no le eches La gasolina Al motor Y no me das 500 pesos Yo no me muevo Hay una ley Un decreto Creo que este El presidente Balaguer Que prohíbe Dos personas En un motor Después que cayera La noche Esos papeles viejos Ya nadie los busca A nadie le interesa Usted se pone a ver Los historiadores De nosotros Ustedes desaparecieron Desaparecieron Los sindicatos Colegio de periodistas Círculo de locutores Acroarte Todo un antropolítico Un antropolítico Todos responden Al poder político Ahora se han inventado Unos jodidos viajes Periodistas haciendo viajes O vendiendo casas Frito Estamos fritos Estamos perdidos Con pocas voces Con pocos héroes Ya no quedan héroes Ni cuentos de hadas El Danilo Medina Que conocimos No es ni sombra El Hipólito Mejía De Antonio Guzmán Se murió Peña Gómez Después de Camps Eso se murieron Fafa Taveras Ni sombra de su historia Se la comió en la Z Alvarito Arbelo De intelectual A bufón Pesetero Eury Cabral Eury Cabral De comunista A burgués Martín Esposo De gorila A princesa Domínguez Brito De procurador A tiguerito De montaña El país Destruyéndolo En las montañas Y el tipo Tomándose foto Con un suéter Amarrado a la cintura Y no ha dado Una noticia De la realidad Que está viviendo Medio ambiente Vivimos de un cuento En un cambalache Como decía Dicépolo Donde vamos Donde vamos Ser serio Es un delito Y ser honesto Es una afrenta Aquí usted ve Gente del medio Que viven Abrazando a uno Y son enemigos Auténticos Andan con una saeta Para destruir Tiene uno Que tener cuidado A quien escoge Como amigo Porque no hay Confianza tampoco No hay discreción Nadie guarda nada Nadie guarda secretos Entonces A mi Solamente me queda Llamar A mis amazonas Que es lo último Que me queda En el trayecto Y decirle Que se preparen Bájense a estudiar Olvídense de los hombres El dominicano De por si Es muy machista Y si la mujer Gana más Que la trata De bloquear Tienen que sacudirse De ese lado Vájense a las universidades No tienen No han terminado Su bachillerato Hagan su GD Estos países Estos países Dan oportunidades Dan oportunidades De preparación En la república Dominicana Si no tiene dinero Para pagar Un curso Pero tiene internet En su casa Dentro de De YouTube Que es el hermano mayor Hay cantidad Enormes De cursos Búsquenlo Háganlo virtualmente Y prepárense Prepárense Fórmense Creen plataformas 85 90% De las cosas En internet Son gratis Gratis Hay cantidad enorme De cosas gratis Y si no saben Cómo buscarla Escríbanlo Que nosotros Tenemos muchachos Que pueden hacer El trabajo De ayudarle A buscar El material Que necesitan Gratis Los programas Que necesitan Pero tienen Que prepararse Las mujeres Tienen que prepararse Al menos las muchachas Que están conmigo Por suerte Yo tengo un grupo Muy selecto Y aunque Desde La pasada semana Que hice el primer Desde el lunes Creo Que hice el primer En vivo Aquí El primer Live Han tratado De romperme La computadora Ayer precisamente Hablando con Hablando con alguien Era que estaba Con Tony López El locutor Que me había llamado La gente De YouTube Me habían escrito De YouTube No, de Facebook Me habían escrito Para decirme Que alguien Estaba tratando De entrar A mi sistema Para bloquear La página Y romperla Amigos militares Que están activos Me llaman Y me dicen Oye Hay esto Está pasando esto contigo Ten cuidado aquí Ten cuidado aquí Porque ellos No quieren que nadie Oriente Que nadie le diga Las verdades A la población A mi me preocupan Las últimas tres facetas Me preocupan Lo de los animales Lo de los perritos Me preocupa Yo no soy Muy dado Al mundo animal Pero yo comencé A amar A los animales Desde que yo Adquirí a Charlie Mi perro Ya está viejo Pero Charlie Ha convivido Conmigo siete años Y en esos siete años Yo aprendí El comportamiento De los perros Sobre todo De esa raza De los chisus Entonces A través De ese Enano Que es Charlie Yo comencé A tomar conciencia Y dentro De esa conciencia También tuve La suerte De que encontré A una amiga De antaño De mi pueblo Que es Margarita Olivares Que esa sí Es una animalista 24-7 Y Margarita Me enseñó A amar Los animales Y a quererlos Y me incentivó Con la crisis Del zoológico de Moca Y al meterme A leer Y al meterme A trabajar En eso Y al profundizar Con María Celestia Raraz En el mundo De los animales Entonces comencé A amar El mundo De los animales En todas sus vertientes Cuando me llega La noticia Ayer Fue como un impacto Y luego Mucha gente Comenzó a subir Información De diferentes países De animales Me mandaron Un video Donde Hay unas Palas mecánicas Recogiendo Cantidades Enormes De perros Que habían envenenado En un país Por ahí Y se llamó Un lío terrible Y no quise subir Esa información Porque me Me sentí mal Me molesta Este caso De los animalitos De los perros Dominicanos Me molesta Y me preocupa El asunto De los niños Que están Secuestrando Para Destriparlos Pero más A Bryan Park Que están En la 42 Entre séptima Y quinta Avenida Y da gusto Sentarse En Bryan Park Debajo De esa Flora Con árboles Centenarios Y como Cuidan Esos árboles Y se va Al Central Park Y ni hablar Usted se va Al parque De Queens Y ni hablar Usted se va A los campos Y da Da gusto Yo que he tenido La suerte De salir Con Bolívar Al monte A recorrer Medio Estados Unidos Y disfrutamos La campiña Pero en la República Dominicana Todo está Pelado No hay respeto Hay un parasitismo Generalizado Un parasitismo Que llega Con los políticos Y que lo Incrementa Leónel Fernández Creando Diez mil Nuevos millonarios Que intelectualmente No se hace uno No se que decirle Realmente preocupante Quiero agradecer Vamonos arriba Primero A ver a quienes Tenemos aquí Tengo a Huilda Gómez De Puerto Rico Mi querida y Dilecta compañera Periodista Que este Final de mes Tiene un encuentro Con Su periódico Prensalatina.net A Miguel Alberto Buya Mora De Colombia Y el seguidor Mayra Ladiva Brito Querida amiga De siempre Mayra Cepeda Luis Alfredo Collado Gracias Doctor Collado Por acompañarnos Por estar ahí A Mayra Bobea Esperanza Tavares Grafelina Moreno Adalberto de León Maestro de León Gracias por estar ahí Que bueno que está ahí Tengo también A Sonia Matos Bacalao con papas Una de las páginas Más interesantes Uno de los muchachos Jóvenes del periodismo Que más ha crecido En los últimos tiempos Julio Vázquez Que ya es Parte de la familia José Reyes Tengo a Piqui Caputo Que ya lo había mencionado Ana López Mayra La Paz Gracias Gracias compañero Por estar ahí Tengo también Un mensaje de Piqui Buenos días hermano Bendiciones Gracias Piqui Laura Mayra Jiménez Buenos días Buenos días Andrea Peña Te secundo Bien Esa es la realidad Les repito Tienen que prepararse Tenemos que prepararnos Si no nos empoderamos Lo vamos A perder Todo Tienen que sacar De su lengua El decir Esto se jodió Si seguimos Mandándole al cerebro Esta información Extraña Vamos a cometer Y de hecho Estamos cometiendo Un error Garrafal Esto se jodió Ese país se jodió Nos tenemos que Que mandar La alarma Mandar la alarma Porque La República Dominicana Es el centro geográfico Del planeta No es el Ecuador Es la República Dominicana Y si nosotros Caemos Por H o por R En el aspecto De la De la estructura Flora Fauna Medio ambiente Todas estas islitas Que nos quedan cerca Van a sufrir El gobierno Dominicano No está No está En el país Está en la cartera El gobierno Todo El gobierno Todo Desde el sueldo Cebolla Hasta el presidente De la República Y le pongo Un ejemplo Las elecciones Pasaron El 15 de mayo Váyanse a Youtube Y busquen Todo el proceso De campaña Y verán Que todos Los políticos Todos Andaban buscando Los de dientado Los viejos Mientras más Era pozo Mejor para las fotografías Del 16 de mayo A la fecha Vayan a ver Si esa gente Han vuelto A esos sitios Vayan a ver No tenemos prensa No tenemos prensa Ya el periodismo dominicano No se levanta No se levanta Los charo Lo charo y cristiana Dobernaj Elcilia Pepín Aurora Tavares Beliar Ligia Beliar Cucuta Cucuta Para poner algunos nombres La señorita Piña La señorita Lupina Ese tipo de maestros Ya no vuelve Ese tipo de educación Ya no vuelve Coquito no vuelve El libro de moral La cartilla Silabario No vuelve La cartilla de moral Y cívica De Artagnan Pérez Méndez No vuelve La historia dominicana De la era de Trujillo De Rodríguez Temorici De Balaguer Eso no vuelve El Cristo de la libertad Eso no vuelve Porque se encargaron Los políticos De sepultar La república dominicana Los militares serios Que hay en la policía Y que hay en las fuerzas armadas Lo enterraron Y hay muchachos serios Hay muchachos de academia Con formación Con estructura Pero lo enterraron Lo sepultó La delincuencia interna De los estamentos Lo secuestró Y lo sepultó La política Desde el palacio de gobierno Ese muchacho es serio Ese general es serio Mándalo para un sitio Donde nadie sepa Que él existe Ese coronel es serio Sácalo de ahí Ponlo Ponlo a Ponlo a contar piedra Oye así Ahí está la cosa Cada quien tiene su islita Archipiélago Archipiélago No sé qué decirle Andamos mal Realmente andamos mal Nada Entré para eso La situación no está fácil No está bien Estamos en un En un callejón sin salida En todo el planeta Está De capa caída El mundo está Acorralado Estamos caminando Sobre el caballo Bermejo Que menciona la Biblia Se está buscando Una guerra Como dé lugar Una tercera guerra mundial Se está buscando Sacar a cuatro mil millones De personas Del planeta Que están sobrando Porque la tierra No está produciendo Para alimentarlos Y hay que matarlos Cuatro mil millones De personas El efecto Newman Nos está demostrando Que ya los días No son de 24 horas Sino de 16 Nos acostamos Y ya es de día Ya es de día Y sin darnos cuenta Nos acostamos Inmediatamente O sea que el día Que antes era de 24 horas Ahora este 16 horas Hay ocho horas Que se perdió Con el tsunami Con el terremoto De Chile Y con el terremoto Del Ecuador Así anda El mundo Todos Contra todos Gracias Gracias por acompañarme Feliz Resto Del miércoles No se olviden Atento al asunto De los perros Atento Al asunto De los niños Atentos Al asunto De la depredación De árboles En República Dominicana Hasta entonces Martillo y clavo Punto com Lo que decimos hoy Es historia mañana De la depredación De la depredación Gracias por ver el video.